Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El mundo reacciona al Balón de Oro entregado por France Football y la UEFA, Rodri Hernández. A Frank Riveri le causó gracia. Dani Carvajal posteó una foto junto a Vinny y un número uno. Toni Kroos publicó en su Instagram una foto junto a Vinny y la leyenda el mejor. Pero Valverde hizo lo propio en su cuenta, entre otros tantos mensajes más. ¿Justo o injusto? Opinen ahí abajo en los comentarios. Para Guti, ex del Madrid, fue injusto. Porque si es el criterio a la hora de votar por lo que has hecho con tu equipo y por lo que has hecho con tu selección, no lo tiene que ganar ni Rodri ni Vinny y lo tiene que ganar Carvajal. Duras palabras a las que le siguió este comentario. Creo que es la primera vez que el Balón de Oro no ha estado ni en el once de la Premier ni en el once de la Champions y eso dice mucho. Y quien también opinó del tema fue el DT del nuevo Balón de Oro. Pep Guardiola asegurando que durante años Messi y Cristiano lo ganaron, aún así cuando Xavi e Iniesta también se lo hubieran merecido. Cristiano fue un monstruo y el padre de los monstruos es Messi. Y ambos han hecho algo increíble en los últimos 20 años, diría que 50 o 20 años. Y quizás en ese momento Xavi y Iniesta también lo merecen. Opiniones por todo lado. Hasta el mundo del marketing aprovechó también para lanzar mensajes y dar visibilidad a cada marca. KFC fue uno de los que más aprovechó. En la cuenta de Colombia colocaron. Vinny, que te valga Crunch, aún queda el bucket de oro. Mientras tanto y antes de la premiación, en España publicaban una aparente lista sobre el Balón de Oro. Allí, el ganador, por supuesto, el Coronel Sanders, fundador de la marca. Y una vez entregó disculpas a Vinny y el Coronel Sanders alzando el trofeo. La cuenta de Chupa Chups en España también hizo referencia al Balón de Oro publicando antes de la entrega. Le preguntaban a Vinny si le preparaban una dorada porque el Balón de Oro se le estaba complicando. En general, reacciones de todo tipo por parte del madridismo. Lo normal es que estén en contra del Balón de Oro, pero el resto del mundo se dividió las opiniones. Tama Binga en su post referente al Balón de Oro habló sobre las políticas del mismo. Bajo tres ítems se les pidió a los votantes que hicieran su elección. El primero en referencia a las actuaciones individuales. El segundo, actuaciones y logros en equipo. Y el tercero, clase y juego limpio. Basado en estas políticas, un periodista escogido entre cada uno de los 100 países mejor rankeados por la FIFA votaron. Según filtra la prensa, en el Real Madrid tienen claro por qué Vinny Jr. no ganó el Balón de Oro. Esto se debería principalmente a que justo este año empezó la coorganización de la UEFA y France Football para entregar este premio. Recordemos que el Real Madrid y la UEFA no gozan de las mejores relaciones justo desde cuando se gestó aquella idea de la Superliga encabezada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es por esto que en el Real Madrid piensan que esta fue la causa de que Vinny no ganara el Balón de Oro. Y pasando ya al tema celebración, así se lo vio a Rodri Hernández festejando tras la gala de premiación con incluso un mensaje haciendo referencia a Vinny Jr. ¿Qué piensan de estos festejos? El City ya borró el video y puso otro donde no se menciona a Vinicius. El jugador que tras el Balón de Oro postó en su Instagram así. Lo haré ahora 10 veces más si es necesario. No están preparados. Hablando ahora sobre otro premio, el trofeo Copa, su ganador, la Minyamal, también celebró, aunque al ser preguntado sobre si se ve alguna vez ganando el premio mayor, el Balón de Oro dijo lo siguiente. Bueno, soy joven así que espero que sea pronto, espero que no tarde mucho, pero me hacía un sueño poder ganarlo y ojalá estar aquí para recibir el premio. Además, el español también fue preguntado sobre los cánticos racistas que recibió durante el Clásico, algo que al parecer no preocupa a la Min. Que te digan, la fiesta no te fuera cuatro tonterías no te tiene que importar. Al revés, cuando te dicen eso fue lo que estás haciendo muy bien. En más del Balón de Oro, Rodri fue felicitado por el cuarto ubicado en el escalafón para dicho galardón, Dani Carvajal. Hablé con Carvajal, me felicitó, él también se lo merecía. La primera llamada que recibí al salir de la gala fue suya. Es un jugador con el que tengo mucha relación, más ahora con la lesión. Comentó el nuevo Balón de Oro que se encuentra en su etapa de recuperación por esta rotura de ligamento cruzado y que en el City extrañan pues con el español sobre el terreno de juego el equipo ha ganado el 74% de sus partidos. Algo que sin él han bajado al 62% y se espera que Rodri solo esté disponible para los Citizens hasta la próxima temporada. Jorge Méndez es quizá el representante más conocido de todo el mundo y ahora según el diario Sport, el portugués ya estaría empezando a preparar operaciones en el caso de que Ansufati tenga que salir del Barcelona. Club en el que es el jugador del primer equipo con menos minutos dentro del campo si dejamos por fuera a los que recién regresan de lesiones como Frenkie de Jonny Gabi. ¿Qué piensan ustedes? ¿De vean su salir del Barcelona? Entre las premiaciones de France Football que fueron entregadas también estuvo al mejor equipo de la temporada que fue para el Real Madrid más que justo. Pero para ustedes, ¿qué otros equipos completarían el top 5 a nivel mundial? Para Calhanoglu su Inter de Milán estaría ahí dentro de los 5 mejores del mundo. ¿Están de acuerdo con el futbolista turco? Los leemos ahí abajo en los comentarios. En Inglaterra varios equipos se están preparando para sus partidos por Carabao Cup y uno de los que tendrán juegos son los Blues. El Chelsea se enfrentará al Newcastle y su entrenador Enzo Maresca habló sobre Wesley Fofana, jugador que alarmó con una posible lesión tras el partido por liga contra el mismo Newcastle. Fofana está bien, solo tuvo un mal movimiento en la primera mitad. Y es que hay que recordar que el francés volvió tras estar por fuera más de un año. Admiro a Wes porque no es fácil luchar después de más de un año fuera y ahora lo está haciendo. Mientras tanto, otro equipo que se prepara para su partido por Carabao es el Arsenal que se enfrentará al Preston de la segunda división y que hace poco empató con el Liverpool haciendo líder a su vez al Manchester City. Algo sobre lo que Mikel Merino, autor de uno de los tantos de ese partido, advirtió. Nunca nos rendiremos, sin importar la situación. La temporada es larga y tiene muchos desafíos, pero el equipo está preparado para superarlos. Dijo el español sobre el Club Gunner, equipo que a propósito rechazó una oferta del Palmeiras por Gabriel Jesús, esto según la misma presidente del Verdao. Nos pusimos en contacto con el Arsenal y nos dijeron que no iban a negociar, así que Gabriel no va a venir. En el video pasado hablamos del anuncio más esperado para todo fanático de los Red Devils, la destitución de Eric Ten Hag, despido con el que hasta De Gea reaccionó así en sus redes sociales. La pregunta ahora es, ¿quién será el nuevo entrenador? Algo que ya tendría respuesta pues Rubén Amorín sería el elegido según Fabrizio Romano, el mismo que se supone sonaba para ser el gran reemplazo de Pep Guardiola en el Manchester City. El United ya tendría luz verde por parte del mismo entrenador por el que ahora pagaría 10 millones de euros de su cláusula de salida para traerlo desde el Sporting de Lisboa. ¿Qué les parece? Como hemos dicho en otros videos, Paul Pogba deberá abandonar la Juventus, cosa que al parecer por fin entendió el jugador. Según la Gaceta de los Sport, el francés ya vendió su casa y se la pasó a Nico González, también jugador de la Vecchia Signora. Su salida parece ir comenzando con dejar su hogar en Turín y según el mismo diario, sus posibles destinos estarían en Europa o incluso en Estados Unidos. ¿A ustedes dónde les gustaría ver a Pogba? La Roma quiere reforzarse con Claudio Ranieri, mítico entrenador que sacó al Leicester campeón de la Premier y que ya estuvo en el equipo de la capital italiana durante el 2019. Según indica el corriero de los Sport, la Loba lo traería de vuelta, pero eso sí, no sería para ocupar el puesto de DT, sino para ocupar un puesto como representante de las políticas del club en el exterior, pues Ranieri ya anunció su retiro como DT tras dejar su último club, el Cagliari. Y si hablamos de la Roma, tenemos que hablar de Totti, que como ya contamos está pensando seriamente en hacer un regreso, y la última vez dijo que incluso ya habían dos equipos como opciones, por lo que la prensa italiana apuntó al Como entre los candidatos. Sin embargo, al preguntarle al mismo presidente del Como sobre esta posibilidad, contestó así, Totti, podemos ser extremos pero no a ese nivel, dijo Dennis Wise cerrándole la puerta del club al eterno romanista. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!